hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto a los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo el día de hoy un futuro un millón de gracias por dedicar un espacio su tiempo a ver un vídeo mío a los nuevos suscriptores muchas gracias por confiar en este servidor bienvenido al canal gracias gracias mil bueno como vieron el título del vídeo le vamos a hacer la reseña definitiva de los perfumes de la casa maizón alhambra de esta serie que es de la serie que se llama exceptre estos perfumes yo le hice el unboxing hace como tres semanas si estás pasando por el canal o eres nuevo y no conoces como la dinámica de en el canal se hace el unboxing se dan las primeras impresiones luego lo probamos y le hacemos después la reseña definitiva esto viene el exceptre malachite este se llama así viene con esta calle este cartoncito por fuera luego viene la cajita así por atrás dice exceptre maizón alhambra arriba maizón alhambra viene apoyadita la botella aquí esto es como si fuera cocho algo así y la botellita una preciosidad me encanta la botellita verde completa lindísima lindísima el cap encaja bien aquí este supuestamente es un clon de bulgar y cobra ya yo llevo días probándolo pero vamos a empezar la reseña que es lo más importante vamos a esprayarlo aquí si me pregunta adicto pero es un clon de bulgar y cobra miren el diamantico que tiene ahí que lindo es un clon de bulgar y cobra te tengo que decir rápidamente no esto es para nada pero para nada es un clon de bulgar y cobra esto es un perfume frutal con leve toques de de notas acuáticas pero suave no tiene mucho porque la nota que más predomina desde el principio al fin son las notas frutales pero lo que más la nota que más predomina y siempre va a ir ahí en el perfume brillando es la nota de el melón de agua o como se dice en inglés water melon no era entonces tiene unos toquecitos de lavanda almizcle la madera para no llevar el perfume que sea muy volante rápido entonces tiene algo de rosas algunas notas florales como si fueran notas de rosa pero no las rosas rojas sino esa rosa que es como si fuera más clara con florecitas blancas pero suave nada de floral si me pregunta no esto es frutal almizclado amizclado amarado amaderado y esas notas acuáticas pero siempre lleva esas noticas de flores que van acompañando lo que tú lo sientes suave pero lo sientes pero redondeando que es un perfume frutal que lo que más predomina es el melón de agua también puede ser ese melón que es el cantalupe que se dice aquí que es el amarillo yo les voy a dejar unas imágenes que es lo que tiene, no tiene ni frambuesa no tiene otras notas, melón melón con amizcle ámbar, así que entonces no es nada es un perfume frutal fresco, aromático limpio juvenil, este perfume lo puede usar desde un jovencito de 10 años hasta la edad que sea, espectacular es de esos perfumes que yo digo rico rico, rico, riquísimo si te gustan los perfumes frutales con esas notas, este te va a encantar este es el perfume que yo recomiendo para el uso diario versátil, oficina escuela, trabajo para todo este es unicex 100% no te vayas a, por eso muchas veces yo digo, no se guíen mucho cuando uno va a fragántica o cuando va a algún sitio online que te dicen, esto es una alternativa de tal, una alternativa de tal no prueben el perfume y si mejor lo pueden probar en piel ahí es donde más vas a saber el aroma del perfume y todo eso no te guíen mucho por lo que digan otras personas pruébalo tú muchas veces también digo hay veces que dicen no porque fulano dice o me enganejo que no dura pruébalo tú pruébalo tú en piel cómprate un dicam pruébalo ¿por qué? porque a lo mejor a uno no le dura y a ti te dura 10 horas eso depende mucho el perfume está riquísimo pero riquísimo pero tiene algo que es un perfume que no tiene mucha duración el perfume dura 5, 6 horas esa es la duración que tiene no tiene mucho más pero en las 5 o 6 horas que lo tiene lo vas a disfrutar muchísimo porque a mí me encantó este perfume acuérdense siempre lo digo si quieren encontrar este tipo de perfume yo lo compré en Vanadil Fraganza siempre voy a dejar el código por ahí el sitio online rápido envío excelente costume server o servicio cliente entonces se los recomiendo ahí en todo el video lo voy a ir dejando y en la descripción del video donde lo pueden comprar entonces jovencito personas de la tercera edad de la cuarta de la quinta y la octava edad espectacular chicas y chicos el perfume súper recomendadísimo estela duración proyección siempre moderada siempre moderada no te va a durar a mí personalmente a lo mejor tú lo usas y me dices adicto o lo tienes ya y me dices adicto esto me duró a mí 20 horas bueno a mí me duró 5 o 6 horas máximo igual a mis hijos siempre empieza una estela y una proyección moderada siempre y se mantiene al lado tuyo pero si eres pero si eres una persona porque hay veces que siempre queremos perfumes que sean arranca cabeza mismo hay personas que no hay personas que son alérgicas personas que no le gustan los perfumes muy potentes este es el perfume ideal un perfume que te vaya a acompañar todo el tiempo espectacular bueno vamos a ponerlo por aquí y vamos a pasar para el otro riquísimo me encantó ese perfume me encantó rico 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 pero rico pero con esa con ese pero de la duración si eres que te gustan los perfumes bismó piénsalo amazoniti espectre amazonite igual viene con déjame ver este donde viene es este amazonite viene así igual la misma cosita más nada viene apoyadito igual aquí la botellita es negra igual lo mismo viene una piedrita verdecita lo mismo lo mismo más nada vamos para este amazoniti que nos trae amazonite vamos a ver mire oh y aquí estamos hablando ya de palabras mayores si te gusta la nota de ud con cuero este es el perfumete está inspirado en falcar si aquí si ya estamos hablando que si si podemos decir que está inspirado en falcar yo creo que tengo de la casa france world si no me equivoco porque tengo tantos perfumes que se me puede olvidar creo que tengo y entonces después le haremos la comparación si lo tengo por ahí que tenemos aquí desde la salida tiene azafrán con ud madera de ud pero no un ud para nada para nada retador ni un ud que te va a hacer molestar no para nada porque viene el azafrán con el ud y cuero tiene cuero un cuero fino suave nada retador tiene canela nuez moscada amizcle y un toquecito de ámbar pero muy suave redondeando un perfume de ud con canela con azafrán y cuero pero lo bueno que tiene este perfume si no conoces lo que es el ud y lo que es el cuero en la perfumería entonces este perfume es ideal porque no es un perfume para nada pero para nada beast mode no este es un perfume que te va a durar de 6 a 7 horas no tiene más no es un perfume que te va a durar una eternidad ese y el aroma entonces no es nada beast mode se mantiene estos perfumes tienen eso es una estela moderada ahí todo el tiempo más nada en la piel lo vas sintiendo en ropa te vienen esas ráfagas constantes del perfume riquísimo como decía ahorita este es el perfume que si estás empezando a coleccionar perfume y quieres saber lo que es el cuero con el ud azafrán y ese ese tipo de nota este es el ideal para ti lo puedo usar desde un jovencito a cualquier edad ¿por qué? porque como no es un perfume ni beast mode ni arrasador ni que empalaga ni que estorba no, no entonces lo puedes comprar lo pruebas a lo mejor si tú lo tienes déjame abajo en los comentarios es muy importante siempre esta interacción a lo mejor me dices adicto pero es que yo lo usé y me duró este perfume 10 y 12 horas esa es la magia de los perfumes que a uno nos dura mucho pero a mí me duró de 6 a 7 horas adicto es muy pocas horas esas yo creo que no un perfume que dure a partir de 6 a 7 horas tú sintiéndolo bien porque tú te levantas por la mañana a usar un perfume y si quieres por la noche usar otro perfume ya con esa duración está bien yo sé que hay veces que a nosotros nos gusta perfume que sean bismos de un día para otro yo me uno en esa fila pero hay veces que no porque hay veces que tienes que alternar los perfumes porque si tú usas un perfume muy retador todos los días vas a oler ese perfume todos los días entonces para disfrutar los aromas estos perfumes son ideales entonces este perfume es espectacular para eso no invades a nadie lo puedes utilizar todo el día si te gusta el look con azafrán no es y el cuero no es un U para nada pero para nada retador el U va con el cuero y el azafrán así y con las demás notas lo van acompañando ese acorde bien bien llevadero espectacular riquísimo 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 precio calidad buenísimo pero a mí me duró de 6 a 7 horas déjame en los comentarios si lo tienes adicto pero me lo recomienda yo creo que sí yo sí te lo recomiendo si te gusta ese tipo de aroma y con esa duración si estás buscando un perfume de que te levantes hoy de que te levantes hoy por la mañana te acuestas al otro día te montes en el camión a trabajar y sigas oliendo el perfume no porque esa es esa es la duración que tiene espectacular estela duración proyección elegante lo veo más masculino que femenino pero si eres una chica como estamos viviendo los tiempos actualmente que ya yo uso perfume de mujeres y mi esposa usa perfumes míos entonces pruébalo a lo mejor te encanta y lo puedes usar recomendadísimo este Amazonite espectacular también bueno vamos para el último lo tengo aquí abajo todo eso Oceana el Oceana viene así cuando yo le hice el unboxing al Oceana miren esto es azul yo dije wow un perfume marino azul entonces yo quería la cajita igualito entonces yo dije espectacular exceptre Oceana entonces yo decía wow un perfume así azul marino acuático veremos a ver vamos a sprayar no para nada nada de Oceano ni nada de eso y si es un Oceano será un charco de esos donde pasan muchos tractores y está todo sucio será esto no es nada acuático pero para nada no lo vayas a comprar pensando y es potente este este es potente potente y un aroma diferente potente y diferente no es un aroma no es un aroma rico pero ya tienes que ya llevar si estás esperando un perfume acuático Nautica Voyage Bulgari perfume suave dulcecito no este es diferente porque esto tiene vainilla ámbar y especies en la salida pero la nota que tú vas a sentir siempre es vainilla con un caramelo pero como si fuera un caramelo quemado un caramelo así dulce así mira en el secado este perfume se me parece en el secado no es igual no es un clon este supuestamente es Bulgari Oron no sé en el secado se me trae a colación y en la memoria olfativa al perfume de Killian Black Phantom ese es en el secado el secado es riquísimo la salida te asusta un poco con eso porque tiene esa madera de ur la vainilla el ámbar y las especies te asusta sale un poco si no estás adaptado si eres uno coleccionista como yo o el que me está viendo al lado ya que tiene perfume no te vas a asustar vas a ver algo diferente está muy bueno está muy bueno este perfumito en la salida después va entrando como si fueran frutos secos como muchas frutas secas tiene algo así como si tuviera vellana tiene algunas noticas verdes pero suaves pero lo que más tiene es eso vainilla el caramelo ese así con ámbar especies y oud y en el secado se me recuerda a ese tipo de perfume si te gusta ese tipo de perfume con oud como si fuera Black Phantom de Killian pero con la nota de oud este perfume te va a gustar lo veo para fresco frío no lo veo para tiempos de calor pero por qué adicto a los perfumes si bueno lo digo por experiencia propia yo me eché este perfume en aquí en Miami 12 del día para ir a trabajar y me eché de este como 15 spray y estaba como loco por meterme aunque sea dentro de un tanque de agua para quitarme el perfume este porque me me atosigó mucho yo decía dónde está en primer lado aunque haya cocodrilo me meto ahí y quitarme el perfume este porque me atosigó mucho esa nota de caramelo así con vainilla con las especies con el luz no entonces lo recomiendo para tarde fresca frío es el mejor unicef completamente si eres un chico piénsalo pero lo puedes probar duración igual 6-7 horas aunque veas que sale potente no 6-7 horas quizás un poquito más pero así a lo mejor fue el día que yo me lo eché que estaba había mucho calor a lo mejor después me lo eché por la noche y me duraba un poquito más ahora cuando empiece ahora el frío lo probaré se va oxidando más el perfume debe durar más pero si te lo recomiendo muchísimo espectacular este la duración proyección moderado siempre pero riquísimo bueno entonces vamos a ponerlos todos aquí y vamos a decirle adicto a los perfumes ¿cuál me compro? dime rápido porque aquí tengo la billetera que está temblando y bueno yo me los compré y yo los cojo y yo no pienso mucho si te gusta los tres los puedes comprar precio calidad espectacular duración y proyección ya se los dije este perfume fresco para la oficina para el diario este esa nota me encantó este la nota esa de melón fresco vivo alegre juvenil riquísimo este que tiene ese cuero con el luz espectacular para las noches este súper versátil esto es el año entero en el frío se apaga este se apaga en el frío el malachite este en el frío se apaga porque esto es más para primavera verano entrando el otoño pero no en el frío este sí no lo recomiendo mucho para lo recomiendo fresco frío espectacular la nota esa de cuero con el luz con azafrán esto espectacular espectacular y este ya lo dije riquísimo entonces los tres los recomiendo adicto cual compro ya tienes la decisión tú fresco cuero y con caramelos y eso entonces ahí ya te dejo de tu parte la bola es como si estuviéramos jugando fútbol ya te la pasé para el lado tuyo entonces tú decidete a comprar pero si te lo recomiendo precio calidad excelente acuérdense que tenemos el código de descuento ahí lo van a coger a un excelente precio excelente precio espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy como me apoyan a mí como siempre digo el like muy importante para que el canal siga creciendo y sigamos creando contenido gracias a todos por dedicar un espacio de tiempo y ver un vídeo mío como siempre digo sean positivos nunca negativos haz lo que vayas a hacer hoy no mañana que mañana no sabemos lo que nos depara solamente Dios sabe cada día lo que nos depara ser positivos siempre nunca negativos siempre con energía que todo te va a salir bien si quieres emprender largo hazlo hoy no mañana porque mañana no esperes mañana esperes nuevo vídeo adicto de los perfumes bye bye gracias por el apoyo un millón 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 un millón